¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez te voy a traer en estos pequeños vídeos cómo conseguir todos los recursos de Doom Spice World. En esta serie de pequeños vídeos te voy a enseñar cómo conseguir el oro, la especie, los plascretos, la mano de obra y todo lo que contenga este juego. Así que si no te los quieres perder, te recomiendo que te suscribas y dejes la campanita activada para que te avisen cuando se suban los vídeos. ¡Vamos a empezar por el recurso más importante del juego! ¡La especia! La especia es este humito de color lila que podemos diferenciar bastante fácil porque es como una especie de montañita de color lila y para poder conseguir este recurso primero tenemos que capturar la aldea donde se ubica en la región donde está este mismo recurso, la especia. Por aquí tengo un campo de especia que está sin recolectar y en esta aldea nos venimos a la parte de los edificios y construimos la refinería. Permite el despliegue de una cosechadora para poder coger el campo de especia. Una vez se haya creado pues tendremos aquí la cosechadora, pero para poder hacer que recoja esa especie tendremos que desplegarla. También podremos añadir más trabajadores por 50 de mano de obra para que recojan pues más especias. Cada cosechadora de base tiene un número para coger, creo que son 24 de especias y a medida que le vas añadiendo trabajadores pues van recolectando más. Entonces le damos a desplegar y vendrá pues una nave a llevarla desde aquí, desde la fábrica hasta donde esté pues el recurso en sí. Aquí hay que estar muy atentos porque la cosechadora hace ruido y de vez en cuando vendrán el gusano, vendrán los gusanos de arena. En este caso a todas las cosechadoras que tenga, va de una en una. Y tendremos que estar atentos aquí arriba, desde que aparezca el simbolito del gusano de arena, ponle pausa al juego y retírala de aquí. Porque si no se la traga y pierdes lo que te ha gastado en mano de obra para pedir estos trabajadores, que son 50 de mano de obra, que es difícil de conseguir. Y aparte la cosechadora. También puedes poner retirar automáticamente la cosechadora cuando esté el peligro del gusano de arena. Pero si pones activas esta casillita de retirar automáticamente, no recoge tantas especias. Como ves aquí está recogiendo 22 sin ningún tipo de trabajador. Y si pones esto automático, bueno, te quita uno. Al principio que te quite uno de especias, pues puede marcar la diferencia en tu primera cosechadora. Pero ya cuando tienes muchas, pues no importa que te quite uno, uno y uno. Vale, como ven, me ha aparecido aquí gusanos de arena detectado. Pinchamos y aquí es donde va a aparecer. Se mueve la tierra, el terreno. Ponemos pause. Porque en lo que tú haces esta acción puede engullirte la máquina. Pinchamos, le damos a retirar. Aquí en esta tengo tres trabajadores. Son 150 de mano de obra que hubiese perdido. Si me hubiese despistado. Y vendrá pues la maquinita. La cogerá de aquí del terreno y se la llevará a la fábrica. Y cuando ya el icono se quite, pues la volvemos a poner. Vale, eso con respecto a cómo se consigue la especia. Y ahora, ¿para qué sirve la especie? La especie la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ahora mismo tengo más 123 de especias por día. Esto es lo que recolecto yo en un día de juego. Que es decir, desde que la barrita esta va desde aquí hasta el final es un día. Llega hasta aquí y así, ¿de acuerdo? Y la especie la podemos dejar en la reserva, es decir, en los almacenes, para pagar el impuesto imperial. Y el restante pues lo convertimos en oro. En este caso, el imperio me pide 1.393. Yo tengo puesto que me dé 25 de especias al día. Vamos a ver si los cálculos no me fallan y puedo pagar este impuesto. Si yo consigo 25 al día y tenemos 10 días por delante, serían 250 de especias. Más los 1.047 que ya tengo almacenados, hacen un total de 1.297. Me faltarían 100 más o menos para poder pagar el tributo. Pues aquí cogemos la barrita y el porcentaje estaría un 20% para reservar y un 80% que convierta en moneda. Pues no vamos a subir. Vamos a hacer que un 30% venga a las reservas y un 70% se convierta en oro. El oro en el juego se llama Solaris. Y así es como podemos conseguir oro también en el juego. Ahora sí me daría 37 al día por 10 días que faltan, son 370. Más los 1.047, pues son unos 1.400 más o menos. Ya me daría perfectamente para pagar el tributo. Y hasta aquí cómo conseguir la especie. El gusano ya se ha ido, ya no está el iconito aquí arriba de peligro. Pues volvemos a desplegarla. Y la volvemos a mandar otra vez a que siga recolectando. Ahora de 123, pues al mandarla a recolectar, pues aumentará este numerito. Vamos a ver si es verdad. Ahí está, a 160. Pues ya me daría mucho más. Así que podemos volver a bajarlo. Ahí para conseguir bastante dinerito. Es bastante importante el Solaris. Sobre todo cuando vas muy avanzado en el juego para poder crear edificios en tu base principal y crear distritos. Pues bueno gente, yo espero que te haya servido de ayuda. Déjate un maravilloso like si ha sido así. Y por supuesto, suscríbete para que no te pierdas nada. Que próximamente traeré cómo conseguir plásticos, mano de obra, agüita del porrón. Para que no se queden sin agua tus habitantes y más cositas. Así que nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós.